intentamos cuando cuando hacemos cualquier tipo de centro vale todos los tallos que clavemos que pinchamos intentar hacerlos nunca así de arriba abajo porque entonces nos queda tieso y queda medio sino siempre un poquito ladeado vale siempre ladeado y siempre el tallo mirando hacia el centro que es el punto de vegetación siempre tiene una dirección para quitar así que todos los tallos se nos vayan cruzándonos con otros y llegará un momento en que ya no podemos clavar más las ramitas más pequeñas me las reservo para la parte central un poco más como me voy a poner me salgo de cámara no te sabes yo ahora lo estoy haciendo todo el rato de frente porque para que vosotros me veáis pero lo ideal siempre que elaboramos cualquier arreglo es irle dando vueltas así para que así lo podamos ver bien desde todos los puntos y ver que todos los materiales que estamos utilizando y todo el color queda bien repartido por el arreglo cuando tenemos una ramita que es muy larga se nos va de nuestro arreglo en lugar de limpiar el tallo y entonces perder todas estas hojas que tenemos que hacer perdón, todas estas hojas del tallo lo que hacemos es cortamos por la mitad y así podemos aprovechar las dos ramitas sacando las últimas hojas corto en diagonal y ya lo podemos pinchar ¿qué más? ¿qué más? así van a explicar es que tengo varias dudas en la vida en general en la vida en general tiene dudas existenciales a veces hablo con Isabel para que me me solucione algún problema así de... jajaja quizás por aquí falta alguna son un poco pequeñas a ver ay voy a poner toda esta Vale, bueno, termino de pinchar esto aquí. Vale, y ahora ya os voy a explicar dos maneras de poner la decoración, que los que habéis visto otros vídeos pues ya saben. ¡Ay, las rosas! Con cuidado de las rosas. Y de la esparraguera. Esta es la esparraguera, esa que tenemos aquí en la tienda, que es salvaje, ¿vale? A diferencia de la otra que vamos a presentar... ¡Uf, se me mató! En el siguiente arreglo, que es la cultivada y esta salvaje, que en realidad es el de esta, está mal dicho, salvaje. Que es el de la esparraguera, esa jamonera que tenemos ahí colgada, porque es inmenso. Y esto simplemente darle cuatro puntos. Esta pincha muchísimo, muchísimo pincha. Y en este caso, como tenía estas rosas BITININI, me ha gustado mucho el color. Porque tiene, es como en bicolor, es un tono así ocre, pero tiene como unos tonos rojitos que le van mucho, ¿vale? Con los sofalitos que hemos hecho rojos. Y luego le da como... Se ve como un poco oscuro quizás y le da muchísima luminosidad. En este tono claro. Entonces podemos poner alguna suelta. ¿Vale? Yo las dejo con las sofitas porque me gusta más. Es como mucho más natural. Alguna suelta o podemos poner el grupito. A un punto de flor, así en pie. Un poquito. Sobre todo que la rosa esté bien pinchada, porque diferente al otro que seca, ¿vale? Que las rositas también se acaban secando y quedan bonitas, pero claro, es mucho más perecedero que los otros materiales que estamos poniendo. Y ya está. Podéis comentar cositas, ¿eh? Ahora ya he pinchado mucho material por el centro y las congas están bastante, bastante pinchaditas. Otra cosa, ¿vale? Comentaros en los centros de poner todo el material de arriba a abajo que lo cubra todo, porque tendremos a ponerlo siempre en la parte de aquí arriba y nos olvidamos, ¿vale? De que también hemos de terminar la parte de abajo. Vale, ya hemos puesto toda la flor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mis elementos decorativos y con el alambre, que en este caso es un alambre dorado decorativo, los voy a enganchar. Cojo las piñas, las enrollo. Sí, esto ya lo explicamos en el vídeo de la decoración de mesas con Sonia en Primo. Una vez la piña está alambre, ya la puedo clavar en mi hermosi. Esta es una opción. Y la otra opción sería con la pistola de silicona. Y ahora en el siguiente arreglo, si veis el próximo, os enseñaré cómo lo hacemos con la pistola de silicona. Los pimientos, como he puesto las flores, es como casi que ya no me apetece ponerlos. Los voy a dejar fuera, voy a colocar las estrellitas. Así, para darle un toque más festivo. Lo bueno de las estrellitas, si las colocamos así no se ven muy bien. Porque quedan como de, se ve solo el lateral. Entonces el truquito es que como vienen alambradas, en este caso, por ejemplo, cogemos el alambre, lo doblamos así. Y las podemos colocar así, de manera que se ven de frente. ¿Veis? Así. No sé si se ve. Algunas se pueden hacer de frente, otras las podemos colocar de lado. Y luego pues tenemos aquí el angelito, que sería como el brota. Al top. ¿Has parado? Estás grabando. Ah, vale, vale, aquí seguimos. Falsa alarma. Aquí tenemos a nuestro pot, pot, prota, que se va a decir puti, o prota, que es un puti, los angelitos. Que me encantan los angelitos, son muy ideales. Y lo voy a poner aquí, ojo, ahora lo he cortado en el otro. O sea, demasiado corto. Bueno, aquí está. Igual es reinando la escena con su guitarra. Y ahora lo he cortado muy pequeño. Ahí. Pues ya está. Ya hemos terminado nuestro arreglo. Y bueno, ya sabéis, si queréis saber más arreglos y decoración navideña, para aprender y para estas fiestas, que haremos también arreglos de cara a fin de año, cositas nuevas. No os perdáis los próximos vídeos. Y bueno, espero que os haya gustado. A ver, que me falta hacer esto, ¿no? Esto que no lo sé hacer. Es muy como así. Esto es cosa de Dani, ¿eh? Bueno. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!